Hola, hoy les voy a presentar una pregunta de balanceo de ecuaciones por métodos redox. Soy Lilian Luna, del grado 10.1. Mi docente es Servio Tulio Delgado y soy de la institución educativa Rafael Uribili. La ecuación es, el óxido manganoso reacciona con el ácido clorhídrico y produce cloruripo manganoso, cloro gaseoso en solución. El óxido manganoso se compone por el manganeso y el ox. El manganoso tiene un estado de oxidación 4 y el óxido tiene un estado de oxidación 2. Estos se simplifican y nos va a dar Mn2. El ácido clorhídrico se compone por el hidrógeno y el cloro, el estado de oxidación del hidrógeno es 1 y el cloro, como pertenece al grupo 7A, tiene un estado de oxidación 1. El clorurohipo manganoso se compone del manganeso y el cloro. El hipo manganoso tiene un estado de oxidación 2 y del cloro, 1. La ecuación queda así. Para poder saber cuál elemento cambia su estado de oxidación, se coloca el estado de oxidación del Mn que es más 4 y el estado de oxidación del oxígeno que es menos 2. Menos 2 por 2 es 4 y más 4 menos 4 nos va a dar 0. El estado de oxidación del hidrógeno es más 1 y el estado de oxidación del cloro es menos 1. Más 1 entre menos 1 nos va a dar 0. El estado de oxidación del manganeso es más 2 y del cloro es menos 1 y 1 por 2 es 2. Más 2 entre menos 2 es 0. El cloro como está solo se le pone el estado de oxidación 0. El estado de oxidación del hidrógeno es 1, el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. 1 por 2 es 2 y 2 entre menos 2 es 0. En los estados de oxidación que cambia es el manganeso con estado de oxidación 4. El otro en los reactivos y en los productos es 2. Como pierde electrones entonces se reduce y se reduce 2 electrones. El otro elemento que se cambia de estado de oxidación es el cloro. Que tiene un estado de oxidación menos 1 y 0. Este se oxida porque aumenta un electrón y pero como este tiene un 2 entonces se lo multiplica y este nos va a perder 2 electrones. Entonces esto se intercambia y después ya vamos a balancear esta ecuación. Se coloca un 4 al ácido clorhídrico ya que en los productos hay 4 cloros. Y se le coloca un 2 en el agua y ahí ya está balanceada la ecuación. Hay un manganeso en los reactivos y en los productos también. Hay 4 cloros en los reactivos y en los productos también. 2 oxígenos en los reactivos y 2 oxígenos en los productos. 4 hidrógenos en los reactivos y 4 hidrógenos en los productos.